El diputado Juan Ramiro Robledo del Grupo Parlamentario de Morena insistió en que destinar recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para la emergencia en Guerrero es legal y advirtió que en este asunto debe excusarse la Suprema Corte. De verdad que los jueces y magistrados que vayan a conocer sus amparos deberían excusarse, son jueces y parte. Y la Suprema Corte debe tomar nota que no hay un problema de constitucionalidad aquí, sino de legalidad y que lo que fue ilegal es la constitución de los fideicomisos.